de la jornada, Juan, y empezamos hablando de que se retira un grande del baloncesto mundial, ¿de quién se trata? Es una de las noticias del día, Liliana, el cielo de la NBA se queda sin una de sus más grandes estrellas, el argentino Manu Ginobili, anunció su retiro, poniendo fin a una de las carreras más exitosas en la historia de este deporte, con 41 años, confirmó las sospechas y dijo que abandona las canchas, Ginobili es uno de los dos jugadores en toda la historia que ha conseguido ganar anillo de la NBA, oro olímpico y oro liga, además durante toda su carrera en Estados Unidos jugó en un solo equipo, en los San Antonio Sports fueron 16 temporadas nada menos, el comisionado de la NBA, Adam Silver, lo definió hoy como uno de los más grandes embajadores del baloncesto, veamos qué fue lo que dijo Manu que anunció a través de la red social de Twitter su retiro, con una gran mezcla de emociones, descuento que decidí retirarme del básquet, enorme gratitud para mi familia, amigos, compañeros de test, staff, aficionados y todos los que fueron parte de mi vida en estos 23 años, fue un viaje fabuloso que superó cualquier tipo de sueño, gracias dice Manu, gracias le decimos nosotros a él.